Ahí queda, no? No me voy a agarrar la voz Un sol por detalle que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierna Que canto yo En la fiesta familiar Cumpleaños De la moza Mejor que rosa Será esa flor Cuando una buena cordeón Una masilla liviana Y daban ganas Al baile Entrar Yo les dije me permiten Y ella dijo como guste De ustedes el cumple Pude ativinar No de la ciudad Que le atacó a la moza